El silencio era perfecto, la complicidad honesta, la risa galopante y el desborde constante De dos personas que buscaban el abrigo, el abrazo de una conversación en la cercanía del camino Nada es tan complejo, solo un amigo, un amigo que te ayuda a cruzar el río Un amigo cercano y un amigo lejano, un amigo que se perdió en la inensidad del plano Todos tenemos miedos, quizás seremos viejos, quizás nos encontremos cuando el viento nos sople por su aliento ¿Quién sabe quién vendrá? Quizás el sol o quizás un cambio de realidad ¿Quién conoce la textura y su locura? Ese torbellino que nos mueve en su fisura Nada es tan correcto, pues nada es tan perfecto, nada es tan constante y eso es lo más honesto Lo más honesto es que perdimos de algo, algo se nos escapó, se nos fue de las manos Mientras tanto, quién sabe, tocarás la puerta a un café ¿Te acuerdas de las anécdotas? Cuando soñábamos tanto a ser adultos Escuchábamos música, imaginábamos juntos cruzar la cordillera y ver otro continente ¿Qué nos pasó? Estamos tan ausentes Quizás crecimos, quizás no somos los mismos, quizás el silencio nos sople por su abismo Quizás cambiamos, sí, parece que cambiamos, pero ya sabes, en cualquier momento soñamos Quizás no somos los mismos, 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 quizás no somos Quizás Vivir era sencillo, reírse era típico Solíamos mirar el mundo con ojos de niños Todo fluía y todo corría Entre preguntas que eran parte de un alimento Que nos nutría y que nos unía Entre dudas y pocas respuestas Me pregunto si como yo Sigues buscando esa puerta Buscando esa cosa invisible, ese vitral De composición armónica, de luz tan vital ¿Dónde estarás? ¿Qué harás quizás? Tú también en este segundo ¿Te acordarás? Quizás nos veremos en un cambio solar Quizás sean las arrugas las que nos harán recordar Incluso perdonar lo que dijimos sin pensar Quizás entre tantos errores volvamos a soñar Nada es tan correcto pues nada es tan perfecto Ningún árbol crece en su corteza tan recto Sabes, la felicidad no tiene un solo sentido Solo tomamos caminos distintos y vivimos Tantas tangentes y tantas líneas Tantas espinas hechas para una sola vida Estas altas expectativas Cortez, la traducción de�becauseista ¿Qué harás quizás? ¡Qué harás quizás? La viaje a完全ar Mi año ya no KI le falta Contaño 8 O 4 Potatoes Quylen Arqué ¡Suscríbete al canal! ¡Quizás! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!